Hola queridos amigos, a toda esa gente bonita que nos está escuchando el día de hoy, tengo el gusto y el honor de estar aquí con mi querido amigo Jajam Abraham Anijar, un servidor Jajam Joseph Birch. El tema del día de hoy, vamos a tocar un poquito lo que se llama el famoso Enará, mal de ojo, este concepto. ¿Tienes algo que decir al respecto Jajam Abraham? Sí, primeramente hola a todos los televidentes y de rebote, un gusto compartir esta clase con Jajam Joseph Birch, colega y amigo. El tema de Aynará, del mal de ojo, es un tema yo creo que interesa a muchos, porque el solo pensar que puedes perder lo que tienes por culpa de otro, por su mirada envidia, celos, ya incomoda, incomoda mucho. Pero yo creo que el exceso de la creencia en el mal de ojo es el problema más grave. Pero ¿por qué no empezamos desde un inicio a ver si el judaísmo cree en eso o no cree en eso? Fíjate Jajam Abraham que hay varios lugares en la Torah donde está escrito sobre este tema del mal de ojo. Este tema provocado por la envidia o tú por sobresalir o por andarte haciéndote ver delante los demás demás con exceso. Eso es lo que puede llegar a provocar este asunto de la Enara. La Torah nos cuenta sobre Sarai Menu, que como todo el mundo se recuerda la historia, Agar, ella se casa con Abraham Avinu y ella se embaraza de Abraham Avinu. Y está escrito ahí que cuando Agar empieza un poquito a sentirse la patrona de la casa, ahí está escrito en ese lugar, nos dice los Jajamim, que Sarai Menu le metió en Ará. O sea, tuvo esa envidia, se le despertó la envidia, tanto que la Torah nos cuenta que llegó a abortar a Agar. Eso es increíble. Vemos que sí hay cierto efecto en el mal de ojo. En el Talmud nos cuenta algo interesante, que no puedo explicarlo cómo funciona, a lo mejor tú, Jajam, nos puedes explicar, pero hay algo de que cuando una persona está plantando, está en su campo, en un sembradío, no te le quedes viendo a ver el business del otro, a ver su negocio, cómo va. No sé qué pasa, se le va a romper el tractor, se le va a incendiar todo el campo, no sé qué podría pasar, pero dice que sí lo puedes llegar a dañar. No lo estés mirando al otro cuando está progresando, porque inconscientemente podrías dañarlo al otro. Esos son dos lugares donde está escrito, no sé, Jajam, ¿quieres aumentar alguno más? Primero, si conocemos muchos Midrashim que hablan de la Torah sobre Yosef Atzadik, por ejemplo, que la bendición que le da su papá es, ven porat Yosef, ven porat Aleain, quiere decir, ojalá tú Yosef que estés siempre por encima del ojo, de tan danino que es. Y incluso en los rezos, en la mañana en Virgota Shachar decimos, en Javera, sálvanos de amigos malos, de vecinos malos y de Ainara. Yo creo que el concepto de Ainara sí está presente en el judaísmo y tiene su explicación. Y la explicación justamente está en el propio nombre. ¿Cómo se traduce correctamente la palabra Ainara? La gente, equivocadamente, lo traduce en ojo malo. Y no es correcto. No es ojo malo. Es ojo del malo. Si sería ojo malo, se diría en hebreo Ainara. Ojo malo. No es así. Es ojo del malo. Al igual del concepto, la Shonara. Es lengua, no lengua mala, lengua del malo. ¿Cómo funciona? Cuando a un pote de basura le abrimos la tapa, sale olor feo. La tapa no tiene la culpa. El problema es de lo que hay dentro. Y adentro hay basura. Cuando alguien abre su boca y sale insultos, palabras feas, groserías, etcétera, la Shonara, difamación, es porque basura contiene adentro. Uno saca lo que tiene. En palabras lo entendemos. Porque las palabras, al salir de la boca, son medibles. El oído que está enfrente las escucha. Nos olvidamos a veces que por el ojo también sacamos cosas. Sacamos miradas. Y si adentro hay mucho envidia, celo, maldad, al ver la cosa, lanzamos flechas daninas por la maldad que hay adentro. Por eso normalmente el malo, el que te odia, el que te envidia, te dañaría. Y viceversa. El que te ama, el que te quiere, dice el versículo. Tov ayn uyeborach. Dice la Gemara. El uyeborach, llevarech. Uno que tiene buen ojo. Llévale a tu campo. Que vea tu negocio. Que vea tu casa. Que te vea. Porque con su visión te bendice. Voy a intentar acotar algo a lo que dice aquí Jajamán Bram. Quiero tratar de explicar. Es difícil en estos parámetros explicar cómo salen las flechas. ¿Cómo salen flechas o qué pasa? Vi una vez una explicación muy bonita. Vi una explicación muy bonita. Que todo el mundo sabemos que en Rosh Hashanah se juzgan tres cosas principalmente en todos nosotros. Que serían Bene, Jaye, Umezone. La familia, los hijos, que son Bene. Jaye es la vida. Umezone es la parnasa. Se abre el expediente. Pero la prueba a lo mejor no es tan difícil. Si hay conferencias o aquí con Jajamán Bram o con un servidor o clases. Todo el mundo va a conferencias, clases. Está todo el mundo con las pilas puestas. Hace su mejor rol en el Ul. Rosh Hashanah increíble. Aceres diamente Shuban y se diga a Kipur. Increíblemente te van a sellar para bien. Ya. Este es un tzaddik. Es Yacobat Tzaddik o Rifat Tzaddik o quien sea. Pero cuando pasan los meses y caemos de nuestro nivel, a lo mejor espiritual que llevamos con esa racha. Y la persona empieza a ostentar lo que tiene. Y se atribuye a él los éxitos que él tiene. Tú despertaste ese odio en el otro. No fue que así nada más te vio el otro. Muchas veces nosotros nos ganamos ese odio, esa envidia. Porque te estás haciendo ver delante de los demás. Vas ahí en Mazarica, fuera del Claims, con tu Mustang rojo. Y te derrapas y todo el mundo guau. Y poste. ¿Qué pasó? ¿Cómo se derrapó el coche? Si tiene frenos ABS y frenan bien. Y no está lloviendo. Se te cruzó el poste. ¿Qué pasó ahí? Pues es algo anormal. Nos decimos a Hamim, que en el momento que tú despiertas en los demás esa envidia, tú lo provocaste. Te vuelven a rejuzgar en ese momento. Te abren los expedientes arriba. Y te van a decir a ti, a ver, Simón, tú mereces eso que te mandamos en Rososhaná. Y cuando se dan cuenta que tú ya caíste de tu nivel. Y todavía tú estás ostentando y despertando esa envidia en los demás. A lo mejor van a decir ahí arriba, ya no mereces ese carrito que le... Decretamos en Rososhaná y le sellamos en Kipur. A lo mejor ahí el poste es donde se va a cruzar. Esa es una explicación. Yo creo que con un ejemplo de niño se entiende bien lo que estás diciendo. Donde el papá da un caramelo a un niño. Tiene un caramelo en el bolsillo, toma un caramelo. Va el niño, en vez de comer el caramelo, va el hermanito. Na, 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 mira el caramelito que me dio papá. Ay, el niño viene aquí chillando. Papi. Viene papá, le llama al primero. Oye, viene aquí. Tenía uno, te lo diga. Ahora, ¿para qué sacas los ojos a los demás? Dame ese caramelito. Te le quito. Yo creo que hay una frase muy bonita. No te vistas con abrigo de piel para que el otro tenga frío. Ese es el problema. A veces lo que hacemos... No hay problema que tengas todo lo que puedes tener y compres lo más lujoso si quieres disfrutarlo. Pero no lo hagas para hacer sufrir al otro, para sacarle los ojos al otro. Porque el único ojo que vas a sacar es de la ínara. Una alumna me dijo esta semana algo muy chistoso, que se fue una amiga a París y fue a las tiendas famosas, Louis Vuitton y Chanel. Dice, yo no entiendo. Cuando llegamos a Starbucks, allá la junta con las amigas, a platicar, ¿para qué pone la amiga la bolsa Chanel de 5 mil dólares en la mesa? Dijo, los precios son entre 5 y 8 mil dólares o más, no sé, un precio impresionante. Ella misma se estaba quejando de cómo su amiga puso esa bolsa encima de la mesa. Como dijo el Gajama, a lo mejor la puedes tener o no sé si sea correcto comprarlo cuando el otro no tiene. A lo mejor le va a dar frío al otro, como el ejemplo. Pero tú estás intentando picarle los ojos al otro y muchas veces nosotros nos provocamos ese daño. Por eso dejé la bolsa aquí abajo. Yo creo que el problema, el mayor problema del mal de ojo es el exceso. Porque, siendo sincero, el mal de ojo lo que está causando a veces es muchas peleas. Ejemplo, llegas con la bebé y empiezas a esconder la bebé, que nadie la vea. Ya ofendes a los demás. Y si exhibes la bebé, ah, ¿qué exhibes tú? ¿Cómo se vive con esas cosas de, oye, lo escondo, lo enseño, lo presumo o lo callo? ¿Cuántas veces hay gente que donan? Y donan sumas muy bonitas, muy grandes, y en verdad pueden hacerlo ocultamente y lo pueden hacer públicamente. Y vienen y me preguntan, lo quiero hacer público, no para que me aplaudan, no para que digan, sino para que aprendan. Que aprendan que hay que dar. Entonces, quiero presumir la bondad o lo que estoy haciendo únicamente para que aprendan. Ahí, ¿se vale o no se vale? ¿Trae mal de ojo eso o no lo trae? Pero, independientemente de la respuesta, la incomodidad de vivir con ese miedo continuo. Yo creo que debemos a veces un poquito aflojarle al asunto, porque ya a veces hay comunidades y lugares que ya el número 5 se convirtió en una grosería. O sea, me dijo Hamse, no me dijo Hamse. Fenlado, 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 fenlado. Fenlado, fenlado, se ofenden. ¿Cuántos hijos tiene? Cinco, barminan. ¿Sabes, Gabriel? Si cuando llegué a México, aquí en México es muy fuerte este tema, pero cuando llegué a México, teníamos cinco hijos. Ok, llegamos. ¿Cuántos hijos tiene? Mi esposa me decía, mira, ya no sé qué hace con las señoras. Los digo, tengo cinco y cada uno me hace una cara como diciendo, la estoy, me está echando la Hamse. Después empezó a buscar un truco. Mira, son tres y dos. Hasta que le dije, ¿sabes qué? Ya, vamos a traer otro al mundo, unos dos más y ya. Bueno, buena solución para el que se quiera animar. Mira, a lo mejor, y sigo lo que estás diciendo, Jajam. Fíjate, podríamos utilizar a lo mejor la táctica de Jacobo Abinu. Casualmente, no hay casualidades, pero en la presión de esta semana está escrito que Jacobo Abinu, él regresó de la casa de Labán a su tierra, hacia su casa. Y recordamos nosotros la historia de Esab, su hermano, que le vende la primogenitura a Jacobo Abinu, y tiene mucha envidia de él y lo quiere matar. Tú me robaste la primogenitura. Está escrito lo increíble, que cuando nace Yosef, el hijo de Jacobo, dice, y será la casa de Esab, Cash, y la casa de Yosef va a ser Leaba, va a ser Flama. O sea, que ya tenía el power, ese poder, de poder neutralizar a Esab si quería venirlo a matar a Jacobo y a sus hijos. Cuando nació Yosef, ese era el poder que tenía. Quiere decir que físicamente, a lo mejor, no tenía tanto miedo Jacobo de Esab, porque la Torah también nos cuenta ese relato de que llegó... ¿Dónde era el lugar del ligue en el tiempo de los sabotas que quedó Jim? No era en los antros, era el pozo. El pozo. Iban al pozo y ahí encontró a Rahel, y había una piedra muy grande, y dice la Gemara que la destapó como si fuera una corcholata. O sea, Jacobo Abinu, no sé si era como esa foto del Jim, ese Gold Jim, así todo tronado, como decimos en México. Yo creo que era flaquito, no sé, pero tenía una fuerza impresionante. Pero bueno, cuando se le presenta Esab enfrente, él manda malajim en esta perasha, y le dicen, ahí viene Esab con cuatrocientos hombres. Entonces, y dice la Torah que tuvo mucho miedo Jacobo. ¿De qué tienes miedo? Miedo es la pregunta. Si tú físicamente puedes matar con tus hijos a los cuatrocientos hombres, no te va a tocar. La respuesta la trae el Benishjai, algo impresionante. ¿Cómo se escribe AIN RA, ya que lo tocó el Gajama hace ratito? AIN RA es AIN, YUT, NUN, luego RA, RES, AIN. Si tomamos nosotros, la letra AIN suma setenta, la letra YUT suma diez, la letra NUN suma cincuenta, y de la palabra RAL, RA, MAL, RES, doscientos, AIN, setenta. Suma en total cuatrocientos. ¿Cómo se dice cuántos hombres traía Esab? Arba, Meot, Ishimot, traía cuatrocientos hombres. Cuando llega con Jacobo, le dice, Miel elaj, no es que lo quería matar. Dice, guau, mira, le quería meter mal de ojo para destruirlo a él. Miel elaj. ¿Qué le contesta Jacob? Él y Eladim, estos son los hijos de Hashem, Hanan y Hashem. No se lo atribuyó a sus éxitos personales, a su astucia, a su éxito en los negocios. Yo lo hice, es que yo soy un as en la mercadotecnia, ¿no? Esto me lo mandó Hashem. Y con ese perfil se puso su Iron Dome y se cubrió en contra de esa. Es lo que dice Hashem, cada vez que alguien te felicite por algo grande que lograste realizar, siempre di, es gracias a Dios. Como dijo Jacobo Abinu, atribúyelo a Dios. Y en ese momento, desvías la envidia o el mal de ojo, el daño, hacia arriba. Y Akadosh Baruch Hu puede soportar. Como un pararrayos donde agarra el rayo que se transmite. Pero cuando uno lo dice, yo, 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 cuanto más yo hay, más mal de ojo puede recaer. Yo creo que Yosef Atzadik, que estás mencionando, Él, en su vida, es raro. Le conocemos como el símbolo en contra de Ainara. Hasta que Hashem dijeron, si temes que alguien te está haciendo mal de ojo, di, yo soy descendiente de Yosef, que no le afecta el mal de ojo. Suena como un... Vemporá de Yosef. Como inmune de mal de ojo. Sin embargo, el mismo Yosef sufrió el mal de ojo. Está escrito en el Midrash, que él soñó dos veces que va a ser virrey. Y la Torah dice, es su nombre, que cuando uno sueña algo dos veces, que va a ocurrir rápido. Kime ma'er, Hashem la'zoto, eso va a ocurrir rápido. ¿Por qué el sueño de Yosef tardó 22 años en cumplirse? Explica Jajabim, por el mal de ojo que los hermanos le echaron. Entonces, ¿le afecta el mal de ojo o no le afecta? La respuesta es muy interesante. Cuando uno es curioso y anda viendo qué tienen los demás, qué hicieron, qué compraron, qué vendieron, qué viste, qué marca. Al tú abrir el ojo para ver lo que tienen los demás, te conviertes en un blanco para mal de ojo. Pero cuando a la persona no le importa, que tenga lo que tenga, que compre, que gaste. ¿Qué me importa? No observo, no veo. Se protege del mal de ojo. Yosef, cuando era jovencito, era el niño chismoso de papi. Papi, Rubén hizo, Shimón hizo, Dani y Naftali están peleando. Como él andaba todo el día con los ojos abiertos a ver qué está pasando en la vida de los demás, le afectó el mal de ojo. Cuando se convierte en Virrey, el Midrash trae cómo empezó a cuidar su mirada. No quería saber de nada, no levantaba los ojos, no veía cosas prohibidas. Cuidó el ojo, automáticamente creó una capa de protección a su alrededor. Esto es algo muy bonito. Yo creo que la pregunta sería, bueno, entonces, ¿por qué nosotros damos de bendición o verajá? Cuando ves algo muy bonito, una casa que construyó otra persona, le dices, ven por Adiosef, ¿no? Le dices, ven por Adiosef, que el Señor te bendiga. O sea, si de un lado sí fue vulnerable al mal de ojo y de otro lado damos esa verajá, como que es un poco contradictorio. Lo que dijo Jajam Ambram ya se contestó un poco de que él se empezó a cuidar la vista. Pero hay otra fuente donde está escrito, en lo mismo que yo estaba hablando hace ratito, cuando llegó a presentarle a las esposas, Yaacob, Abino, Esab, algo heroico hizo Yosef y ahí se ve que él aprendió. Está escrito, hay un libro que se llama Tobain Uyeborajo, ahorita regreso a esto que estaba diciendo. Ahí trae que el mal de ojo puede ser un boomerang, un boomerang que le va a pegar a la persona de regreso. Y cuando uno tiene buen ojo, quiere cubrir a los demás o bendices a los demás, entonces Ashuen te va a cubrir. Es lo que dijo Jajam Ambram. Yosef que hizo algo heroico, su mamá, él era, está escrito en el Talmud, que si ponemos a Yosef delante del más guapo, a quien quieres poner, a Tom Cruise, un artista así muy guapo delante de él, sería como poner a un mono delante de una persona, un chango delante de una persona. Quiere decir que Yosef era muy guapo y sí jalaba las miradas hacia él, naturalmente. Pero está escrito que su mamá era también muy bella. La Torah dice que Rahel Imenu era algo espectacular, era muy guapa. Cuando Esaf viene a ver a las esposas y quería meter el mal de ojo, ¿qué hace Yosef? Se le cruza a su mamá, se le para enfrente y cubre a su mamá, que Esaf no vea a su mamá, no quería que vea la belleza de su mamá. Entonces Ashuen dijo, ¿tú cubriste a quién? ¿A tu mamá? Entonces va a ser cualidad, mira, cualidad contra cualidad, así mide a las personas. Y la bendición para todas las generaciones va a ser, contra el mal de ojo, ven por Adiosef, ven por Adiosef, porque tú cubriste a tu mamá, entonces tú vas a tener el mérito de que bendigan a todas las personas sobre esto del mal de ojo. En base a lo que está diciendo Rahel Iosef, hay una explicación bonita sobre una de... Hay muchos amuletos y cosas así en contra del mal de ojo. Haz esto, haz lo otro. Hay una que para mí era la más rara de todas. Además, la Gemara dice, si entras en un lugar y ves que te están echando mal de ojo, o temes de eso, mira el lado izquierdo de la nariz, así. Los judíos no tenemos problema con eso. ¿Qué es eso? Brujería no es. Entonces, ¿de qué se trata? Va a ser la explicación profunda que dan Jajamim a Yosef, sea que protegió, que no se vean la belleza de su mamá, sea que él cuidó su mirada. En la Kabbalah nosotros sabemos que hay siete pastores del pueblo israelí y ellos están figurados en la anatomía del cuerpo. Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aaron, Yosef y David. En la cara, dice la Kabbalah, también tenemos los siete, porque tenemos dos oídos, dos ojos, dos orificios y una boca. Entonces, va en ese orden. Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aaron, Yosef y David. Como Yosef está de este lado, dijeron Jajamim, si sientes que alguien te hace mal de ojo, mira a este lado. Este lado quiere decir, mira a Yosef. Mira la personalidad que él tenía. Mira cómo se cuidó. Mira cómo terminó siendo alguien que reinó 80 años, como viré de Egipto, con éxito, con belleza, con dinero, sin que nada le pasó malo. Aprende a cuidar tu mirada. Aprende a cuidar, como dijiste, a que no se vean otras cosas. Y ahí tienes esa segula de ser salvado. La pregunta es, creo que la más conocida que todo mundo usa es el famoso Hamse. ¿Qué es el Hamse? Hamse es una palabra árabe. Hamse es... Cinco. Cinco. ¿Qué onda con ese asunto de la manita? Todo mundo se cuelga en el llavero del carro, una manita. El otro día chocó una señora. A Hamse, me echaron el mal de ojo. Bajé de su camioneta. Le digo, señora, ¿qué le pasa? Ningún mal de ojo. Tenía una lámpara colgada en el espejo retrovisor. Ahí, manos, ojos, todo. Un candil le quita la visibilidad. No está viendo por dónde manejar. O sea, ningún mal de ojo. ¿Qué quiere decir eso de las manos que se cuelgan los ojos, todo este asunto? Si nos damos cuenta, con Yacob Avinu, que contestó, y el perfil de Yosef también, estos son los hijos que Hashem me mandó. Si tomamos la palabra Hashem, ¿cómo se escribiría? Yud, Hei, Bab, Hei, Yud, Kei, Bab, Kei, es el nombre de Hashem. ¿Cuál sería la letra dominante del nombre de Hashem? La letra Hei. Hay dos veces la letra Hei. Que incluso es la letra que a veces cuando queremos escribir el nombre de Hashem en abreviado. Hei. Hei. Hei con una apóstol encima. Entonces, la Hei simboliza cinco. Cuando tú sientes que otra persona te está envidiando, te está diciendo algo, recuérdate de la Hei, de Hashem, del nombre de Hashem. No te lo atribuyas a ti. Entonces, cuando tú dices, Hashem me lo mandó, que fue lo que dijo Yacob, entonces tú te pones esa coraza y te cubres para que no caiga el mal de ojo. Quiere decir que la famosa manita, a lo mejor no es para los demás, o dile, Ham, si le haces todas tus cosas. No, es para uno mismo. Como dijo Ham and Bram con lo de la nariz. Tú si te acuerdas de este concepto y le atribuyes tus éxitos a Hashem y no a ti, entonces no te los van a quitar. Pero si te los atribuyes a ti, ahí hay cierto peligro. Eso nos da a entender también otro punto de Yosef. Cuando vino ante Paró, lo único que le decía, Dios me va a dar la explicación de tu sueño. Dios me va a ayudar. Atribuyó a Dios. Y Paró insistía a decir, escuché que tú eres muy capaz, que tú sabes, que tú eres sabio. Yo no, es de Dios. Atribuía siempre a la Hei las cosas, a Dios. Otra explicación que quiero también, mejor es metafórica, pero sirve. Bueno, Hamse, la mano, es un símbolo de freno, párate. Incluso en la... Stop. Stop, párate. Yo creo que ese símbolo es para uno, no para el otro. Si alguien siento que me está haciendo mal de ojo, freno. Freno quiere decir, a mí, para de ver a la gente. Sé como Yosef, cierra la vista. No te importa lo que está pasando y ya no temas. ¿De dónde está insinuado eso en la Torah? Había un personaje que era el peor en el mal de ojo. Era Bilam. Bilam cuenta en Zohar que su ojo izquierdo era tan poderoso que tenía que andar con una retina. ¿Retía? Como una cosa que lo tapaba. Lo tapaba para que no dañaría al ver las cosas. Cuando le pagaban, levantaba, veía y dañaba. Viene Balak y le dice, quiero contratarte para que maldigas, para que eches a Inara al pueblo de Israel. Regresó después de muchos intentos con una noticia. No se puede. ¿Por qué? Pregunta Balak. Y la respuesta que le da el experto en mal de ojo, Bilam, es la que nos sirve a nosotros. Dijo así. Bayar et Israel, Shohen Lishvatab. Vio al pueblo de Israel acampando en el desierto en un sistema increíble. Que ninguna puerta de carpa daba enfrente de la puerta de la carpa que estaba enfrente. Para que nadie vea qué está pasando en la casa de otro. El sistema era entrada aquí, la otra entrada aquí, la otra aquí, para que no se veía qué estaba ocurriendo. Cuando vio Bilam, que cuidan la visión y no miran qué pasa en la casa de los demás, dijo, ah, a esta gente que cuidan la vista, que ponen un stop a su curiosidad, esa gente no les puede hacer nada. Igualmente, mida, que nega, mida, ¿no? Cualidad contra cualidad. Hay otras cosas que utilizan mucho. Creo que esto también viene, no sé si viene del judaísmo o viene de Turquía. El Benish Hai trae algo así como de un pescadito. O sea, un fish ahí, un pescadito con ojo rojo. Entonces, me puse a analizar un poquito, a checar qué... Si se dan cuenta todos los ojitos, ¿no? Ojitos, así que dicen los turcos, así en Turquía, en el aeropuerto está lleno. En muchos lugares hoy en día está de moda los ojitos. ¿De dónde viene esto de los ojos? Si lo puenteamos a lo que dice el Benish Hai, que es un pez con un ojo rojo. Si nos damos cuenta, la bendición que le dan a Yosef es, ven por a Yosef, ven por a Taleain. O sea, que sube el ojo, el ojo está encima. Los peces están adentro del agua. Hay quien acostumbra, vi aquí en México también, poner algún tipo de... con un pescadito que es Neged en Arasí, dicen que es contra el mal de ojo. La pregunta es por qué, investigando, me di cuenta de que nadie envidia a un pescadito. ¿Por qué? Porque el pescadito está en otro ambiente, está adentro del agua. Tú no vas a envidiar a alguien que está adentro del agua. Y los hajaminos dicen a nosotros, en Maim, en la Torah. Tú no vas a ver un rabino, que no sé, aquí el hajam no tiene ningún haamse, ojos, ni yo tampoco. En serio, nunca vimos rabinos con cosas colgadas ni nada. La persona que tiene Torah adentro de él, en Maim, en la Torah. Es como los peces, están cubiertos y el ojo no puede entrar ahí. Ese es el recuerdo. La persona cuando tiene Torah, esa Torah le hace una coraza y lo protege para que no lo puedan dañar con el mal de ojo. Para finalizar, yo creo que el peor mal de ojo es el que nadie te echó. El solo pensar que alguien te echó mal de ojo, empieza la mente a fabricar un temor. Y dijo yo, de lo que he temido, me está pasando. Cuando uno teme de algo, el temor jala las cosas. No deba de dejar un jajamim, existe. Pero cuanto más creas en eso, cuanto más te asustes de eso, más te va a afectar. Por eso, yo creo que hay que poner las cosas un poquito en proporción y no exagerar. Y no quisiera decir que se ve. Que la gente que más se asustan, siempre a ellos los persigue. Y la gente que son muy apáticas, así, no los... ¿Por qué? Porque cuando tú temes de algo, le das fuerza. El temor de mal de ojo, de brujería, de energías negativas, de lo que quieras. Pon nombre al temor y ahí te persiguen. Hay que tener mucha fe en Boreolam. Hay que vivir correctamente sin sacar los ojos a los demás. Hay que disfrutar de lo que uno tiene porque quiere disfrutarlo. Hay que compartir lo que uno tiene. Cuando uno no comparte, le duele al otro. Comparte lo otro. Estabas hablando del pescado. Pescado en hebreo se dice dag. Dag. Se escribe con dos letras. Dalet y gimel. En hajamim aclararon que la dalet es símbolo del pobre. Y la gimel es símbolo del rico. Cuando hay unión entre el pobre y el rico. Es decir, de lo que tiene el rico lo comparte. Pensemos. Si un rico no comparte lo que tiene con el pobre. ¿Qué dice el pobre? Dios, porque a él sí y a mí no. Pero cuando comparte, ¿qué dice el pobre? Ay, que Dios te dé, te multiplique. Entonces, lo mejor para salvarnos de cosas malas es no ser egoístas. Es compartir las cosas. Y en vez de recibir flechas negativas, recibes puras bendiciones. Quiere decir que acá la persona llamó la atención sin querer. Gimel Dalet, dice la llamará, Gomel Dalim. La gimel es como una personita con un pie hacia adelante, ¿no? Y él tiene que ver por los demás. Entonces, tú no vas a despertar en automático que ese pobre le pida a Shem y te pueda llegar a ser vulnerable a ti de tu lado. Pero como dijo Haman Bram, una persona que vive sin sugestionarse, esa es la palabra, la sugestión muchas veces es más poderosa que todo el mal de ojo que hay alrededor. Y una persona se puede llegar a dañar, tiene miedo de todo. La persona tiene que estar con Emuná, con Jajamín, como dicen nuestros sabios, Torá, Geset, compartir. Y recordar que todo lo que tratamos de explicar, según el Ben Ishael, lo que sea, todo ese tipo de amuletos son más para ti que para el otro. Es para que uno se recuerde cómo se tiene que comportar y tener bajo perfil y tratar de no ostentar. Y así la persona va a estar cubierta y a Shem lo va a bendecir. Y siempre que tú veas algo bueno en el otro, bendícelo al otro. Porque en Ara, sí es como un boomerang. Cuando tú bendices al otro, entonces a Shem también te va a bendecir a ti. Yosef, muchas gracias. Muchas gracias. Aquí Haman Bram, un gusto. Qué clase de la en Ara. De la en Ara. Todo era de él y para él. Hasta luego, todo lo mejor. Hasta luego.